¿Qué es el Banco de la República? ¿Qué es el Banco de la República? Las tablas de interés externas y la cotización del Doro superan los promedios observados en 2013. Es probable que una parte importante de estos aumentos sea permanente en la medida que obedece a niveles de liquidez global menos expansivos. El precio internacional del petróleo continúa en niveles altos y el de café colombiano ya superó el registro medio de 2013. Los precios de carbón y níquel dejaron de descender. Con ello, es probable que los términos de intercambio se mantengan en niveles favorables. Para el cuarto trimestre de 2013, el equipo técnico proyectó un crecimiento económico entre 4% y 5%, con 4.6% como cifra más probable. El consumo de los hogares crecería a tasas inmigrantes a la de su promedio histórico. El mayor aumento lo presentaría la inversión. Las exportaciones se acelerarían, pero con una dinámica inferior a las importaciones. Por el lado de la oferta, los mayores crecimientos se presentarían en la construcción, edificaciones y obras civiles y la agricultura. El sector minero se desaceleraría y el crecimiento de la industria, que incluye trilla de café, sería casi nulo. Con esta información, se calcula que la economía colombiana creció en 2013 entre 3.7 y 4.3%, con 4.1% como cifra más probable. Para el año 2014, se proyectó un crecimiento entre 3.3 y 5.3%, con 4.3% como cifra más probable. En enero, el crecimiento de crédito total se desaceleró, aunque sigue mostrando tasas superiores al aumento del PIB nominal. Las tasas de interés nominales de crédito aumentaron, pero en términos reales permanecieron estables y se encuentran en niveles que impulsan el crecimiento económico. La inflación anual en enero fue de 2.13%, ubicándose dentro del rango meta, y el promedio de las medidas de inflación básica se situó en 2.55%. Las expectativas de inflación a un año de los analistas económicos, así como las derivadas de los papeles de deuda pública con plazos menores a 5 años, se encuentran alrededor de 3%. En resumen, se prevé que en 2013 el crecimiento económico fue similar a lo observado un año atrás. Las tasas de interés se mantienen en niveles que estimulan el gasto agregado, y es de esperar que contribuyan a que en 2014 el producto se acerque a la capacidad productiva de la economía, y a que la inflación converja hacia la meta de 3%. Hecha la evaluación del balance de riesgo, la Junta Directiva considera apropiado mantener inalterada la tasa de interés de referencia. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de comportamiento y proyecciones de la actividad económica de inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la información disponible. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Salud, barra, cero. Buenas tardes, presidente ministro. Primero de todo, ¿la decisión fue unánime? ¿Fue dividida? Unánime. Unánime. Y segundo, ¿ustedes quedaron de revisar para la Junta anterior el PIB potencial? ¿Qué se revisó? ¿En cuánto queda? El tema del PIB potencial está tratado en el informe de inflación que publicamos hace un poco más de una semana. Y sobre eso no ha habido cambios. Ahí está básicamente la posición del equipo técnico sobre el crecimiento del PIB potencial. Mónica, la ciudad de Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente. Señor ministro, hoy pasó algo inusual. Quiero saber qué sucedió. ¿Por qué en medio de la monja usted se metió un plato a la ciudad? ¿Suspegando a llamar al señor presidente y no regresó? ¿Sucede algo? ¿Era un gran momento especial? No, no, no hay nada que reportar sobre esa materia. Ya habíamos terminado la Junta. El presidente necesitaba hacer una consulta. Y simplemente en el lapso de tiempo entre el fin de la Junta y la rueda de prensa fui un momento, porque era la oportunidad que él tenía para recibirme. Gracias. Luis Enrique, un tabaco para colgar. Quería preguntarle frente a la situación del dólar. El dólar ha pasado la barrera desde los 2.000 pesos, 2.047, 2.050. Ha estado frente a la determinación de seguir o no comprando divisas. ¿Qué análisis se hizo en la Junta del día de hoy? ¿Van a seguir en esa política o van a mantener la compra hasta cuando concluya el periodo que ustedes habían establecido? Y para el ministro de Hacienda quería preguntarle los resultados del desempleo. ¿Qué balance se hace? El desempleo en Colombia se mantiene en una tasa de dos dígitos. ¿Cuál es el análisis que se tiene frente a esta situación? Gracias. La Junta no hubo ningún cambio en materia cambiaria o intervención cambiaria frente a lo que se ha anunciado en el mes de diciembre. Si ustedes recuerdan, el anuncio fue que el banco compraría hasta 1.000 millones de dólares durante el primer trimestre del año. En el primer mes, en el mes de enero, compramos 200 millones de dólares y en el mes de febrero hemos venido comprando el promedio alrededor de 10 millones de dólares diarios. Y no hay ninguna modificación frente a ese anuncio que se hizo el pasado mes de diciembre. Tal vez… ¿Ahí se oye? Muy bien. La cifra de desempleo del mes de enero es muy positiva. Enero es tradicionalmente un mes de mayor desempleo por razones estacionales. Baja un poco la actividad del sector del comercio. Pasa la temporada navideña. Y siempre el mes de enero ha sido un mes con una mayor tasa de desempleo. O sea que lo que hay es que compararlo con enero del año anterior. Y el desempleo bajó de un enero al otro del 12.1% al 11.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que se generaron en este último año casi medio millón de empleos. Si uno compara el dato de enero del 2014 con enero del 2013, casi medio millón de empleos en su totalidad. Esto es lo más importante. Empleos formales. Es decir, no ha habido empleos informales nuevos en Colombia. Todos los empleos han sido formales. ¿Eso qué quiere decir? Que son empleos de calidad, con prestaciones sociales, donde el empleador paga aportes a la salud, a las pensiones y a la seguridad social del trabajador. Estamos viendo los efectos de la reforma tributaria. Estamos viendo los efectos del desmonte del 13.5% de impuestos sobre la nómina. Esto ha estimulado la generación de empleo en Colombia. Seguimos en nuestra senda. Hay que hacer más, porque una tasa del 11.1%, así sea menor que la del año pasado, todavía es alta. Hay que hacer más. Tenemos que seguir por esta senda de la reducción del desempleo en Colombia. Se requieren medidas estructurales. Tenemos que seguir por el camino que iniciamos con la reforma tributaria de 2012. Tenemos que reforzar la calificación de nuestros trabajadores para que sea más fácil encontrar trabajo y movernos hacia una tasa de desempleo cercana al 7%. Esa es la meta. Si allá debemos llegar en un horizonte de tiempo no demasiado largo. De manera que los datos son buenos. Reflejan que el mercado laboral ha funcionado bien en este último año. Reflejan también el buen momento del sector de la construcción, del sector de servicios, la efectividad de las medidas del PIPE. Y somos optimistas que este año con la devaluación se empiece a recuperar la generación de empleo, especialmente en la industria. Si le sumamos a estas tendencias que tenemos más empleo en la industria, vamos a tener en resultado una mayor reducción del desempleo. La apuesta este año es a que la industria se recupere en buena parte debido al mejor momento de la economía mundial, Estados Unidos, la zona del euro y especialmente a la mayor tasa de cambio que le da una bocanada de aire fresco a la industria manufacturera colombiana. Este es un paréntesis, es que siempre se pregunta de empleo al gobierno y creo que el Banco de la República dentro de sus análisis también se mete con el tema del empleo. Y a mí me gustaría conocer la posición del banco en materia de empleo porque se supone que dentro de su inflación objetivo y dentro del comportamiento de la economía y sus relaciones, el empleo juega un papel muy importante. Sin duda que el comportamiento del empleo y del mercado laboral en general es una de las variables que mayor atención tiene dentro de nuestro marco de política económica y también es una de las variables que con mayor atención está dentro de la agenda de investigación del Banco de la República. Creo que no hay institución en el país, ni pública ni privada, que haya hecho tanto estudio y tanta investigación sobre el comportamiento del mercado laboral y por supuesto los resultados de esa investigación están disponibles a través de distintos medios para todos los colombianos. Ahora, específicamente sobre el comportamiento reciente de la tasa de desempleo, es un hecho muy positivo que se haya presentado esa reducción en las tasas de desempleo. El hecho de que ahora, que hayamos terminado el año pasado con tasas de un dígito y ahora estemos nuevamente con tasas de dos dígitos, refleja lo que dice el señor ministro, de que hay una fuerte estacionalidad en la tasa de desempleo. La mayoría de los países publican la tasa de desempleo desestacionalizada, que tiene toda la lógica precisamente para evitar ese tipo de confusiones. Pero el hecho es que la tasa de desempleo ha caído y más importante o igualmente importante que lo que sí ha venido generando en los últimos años es ese empleo formal, empleo asalariado, con todas las condiciones favorables que enumeraba anteriormente el señor ministro de Hacienda. Quisiera preguntarle al gerente y al ministro cómo es la evolución del crecimiento económico en el primer trimestre de este año con los datos hasta ahora conocidos, en especial del lado de la construcción y si creen que estamos, digamos, si continúa la tendencia de que la economía se acelera frente a lo que fue el cierre del año anterior. Sí, lo que decimos en el comunicado ya lo expresamos también en la reunión anterior. Nosotros estamos esperando un crecimiento este año superior al del año pasado. El año pasado probablemente terminamos con una cifra poco por encima del 4% de crecimiento y para el año 2014 esperamos un mayor crecimiento. La información disponible en la ocurrida del año es muy positiva. Un comportamiento favorable de las expectativas del consumidor, también mejoras en las expectativas de empresarios, unos términos de intercambio que, como lo anotábamos también en el comunicado, se mantienen en niveles altos, favorables, que impulsan el ingreso nacional y el crecimiento mismo del ingreso nacional. Una economía mundial que crece un poco más que el año pasado, incluyendo en particular nuestros socios comerciales, también creemos que van a crecer un poco más y por lo tanto van a demandar mayores exportaciones nuestras. Entonces, tanto por el lado de la demanda externa como por el lado de la demanda interna, lo que estamos viendo con los datos que han salido en lo corrido de este año son bastante favorables y que van precisamente en esa dirección de que el año 2014 sea un año de un crecimiento superior al del año 2013. Yo tal vez sobre ese punto solo tendría para añadir que dentro de los documentos los datos que nosotros regularmente revisamos para las decisiones de política monetaria, recibimos información sobre las proyecciones, las expectativas que tienen los analistas y que tiene el mercado. Y quisiera resaltar que para este año 2014, las encuestas que hacen las diferentes entidades, en particular voy a mencionar para el crecimiento económico, una encuesta que hace el Citibank, está reportando que el promedio de los analistas que opinan sobre estos temas, y es un número plural de entidades que se consultan, proyecta un crecimiento de 4.6% para nuestra economía este año. El gobierno tiene una proyección de 4.7. Pero lo que es más interesante es que ese mismo ejercicio se hace para otros países y la proyección de las encuestas realizadas durante el mes de febrero para los demás países en América Latina reportan un menor crecimiento. Es decir, Colombia parece como el país que según las encuestas, no el gobierno, no es lo que está diciendo el gobierno, es lo que están diciendo los analistas, en este caso la encuesta realizada por el Citibank indica que el crecimiento del 4.6% previsto para este año o proyectado para este año supera a los demás países. Tienen para Chile 3.8%, para México 3.4%, para Brasil 1.7%, de manera que somos entre los países que están en esta encuesta, que tienen la información a febrero, el de mayor crecimiento en América Latina. 4.6% de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los analistas están viendo que este es un año de mayor crecimiento que el año pasado, es un año en el que la economía se acelera y se acerca a ese crecimiento potencial en el que hemos estado hablando, que está en el orden del 4.6%, 4.7%. De manera que es un año de aceleración económica en nuestro país y que nos pone de punteros según la encuesta que les acabo de reportar. De manera que esto es muy importante porque quiere decir que Colombia en esta materia va avanzando a un mejor ritmo que otros países. Sí, ministro. Bueno, primero para el gerente. Hay una especie de temor, o ustedes han visto algún temor en cuanto a lo que pueda ser el crecimiento de Colombia impactado por la crisis económica en Venezuela. El banco ha examinado el caso venezolano como un factor que pudiera afectar de algún modo la economía del país. Y una pregunta para el ministro es, a propósito de Venezuela, ¿cómo marchan las negociaciones o las mesas bilaterales con Venezuela para el tema de las remesas? Sí, dentro del análisis de proyecciones que realiza el equipo técnico, una de las variables importantes es tratar de proyectar el crecimiento de nuestros socios comerciales. Por supuesto, dentro de ese grupo de socios comerciales está Venezuela. Ahí ya está incorporado un dato de bajo crecimiento en la economía venezolana, pero lo que resaltaría es lo que dice el mismo comunicado, y es que para el conjunto de socios comerciales del país, se espera que este año haya un crecimiento un poco mayor que el del año pasado. En parte eso tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos probablemente crezca más este año que el año anterior, y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Más del 35% de las exportaciones van a los Estados Unidos. Entonces, sí, sí se considera el caso de la economía venezolana, se utiliza o utiliza el equipo técnico del banco las proyecciones, digamos, más razonables con la información disponible hasta el día de hoy, y todo eso está incorporado en el hecho de que el crecimiento de los socios crece más y que la economía colombiana va a crecer más este año que el año anterior. Bueno, Venezuela es un país, como le digo, es uno de nuestros socios comerciales, tiene ya bastante menos peso de lo que tenía hace unos años, las exportaciones a Venezuela el año pasado son menos de la mitad de lo que eran, por ejemplo, en el año 2007, pero sigue siendo uno de nuestros socios comerciales, y hacemos análisis detallado del comportamiento de todos los socios comerciales, incluyendo Venezuela. Muy bien, quisiera referirme al tema de Venezuela y aportar una información que creo que es muy útil, muy útil para miles de compatriotas. Colombia recibió el año pasado de Venezuela remesas de 495 millones de dólares. Esas remesas por 495 millones de dólares se realizaron en 150 mil giros. Entonces, como ustedes pueden ver, quienes reciben esas remesas son familiares, parientes, amigos de colombianos que trabajan en Venezuela, y estamos hablando de una gran base social, 150 mil giros, provenieron de Venezuela el año pasado, por un total de 495 millones de dólares. Esos giros están fuertemente concentrados en tres departamentos del país. Los reciben personas que viven en norte de Santander, donde se recibieron 200 millones de dólares, en el departamento de Atlántico, donde se recibieron 84 millones de dólares, y en el departamento del Valle del Cauca, donde se recibieron 66 millones de dólares. En esos tres departamentos está el 70% de las remesas que reciben las familias colombianas provenientes de sus parientes en Venezuela. Estamos hablando de una enorme cantidad de personas. En muchos municipios de Norte de Santander, del departamento del Atlántico, son familias enteras que dependen de esas remesas, o para quienes estas remesas son un refuerzo fundamental para su ingreso. Y naturalmente estamos hablando también de miles de compatriotas que viven en Venezuela, y que han tenido este paso comunicante con sus familias en Colombia a través de los años. Por eso, nosotros, a través de los canales diplomáticos correspondientes, y por supuesto también en nuestro diálogo con las contrapartes venezolanas, hemos llamado la atención sobre la importancia que tiene el restablecimiento del canal de remesas. Este es un canal social, este es un canal que se debe sustraer de las coyunturas económicas del momento y darle a las familias colombianas el acceso, la comunicación, el contacto, a través de estos giros con sus familiares en Venezuela. Por eso insistimos mucho en este punto. No son unas cifras macroeconómicamente hablando trascendentales, pero sí socialmente indispensables, tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia. Por eso insistimos tanto en la importancia de que este mecanismo no se interrumpa, que fluya para que las familias colombianas puedan mantener a través de este vínculo, pues, la conexión. A veces hablamos de países hermanos. Somos países hermanos porque estos giros y este contacto es entre familias, entre hermanos que están a los dos lados de la frontera. Entonces, ese es nuestro mensaje. Desde el punto de vista macroeconómico, naturalmente, estamos siempre atentos a la situación económica de Venezuela. Como países que tenemos una estrechísima relación, donde tenemos vínculos de amistad, queremos dar todo nuestro apoyo. Ofrecemos toda nuestra colaboración para dar al gobierno venezolano elementos, opiniones que puedan ser de utilidad. Tenemos una relación fluida con las autoridades venezolanas. De manera que vivimos atentos, siempre estamos pendientes de la situación económica en el hermano país. Las exportaciones colombianas a Venezuela se han ido reduciendo mucho en los últimos años, como anotaba el gerente. Eso quiere decir, pues, que en cierto sentido nuestra economía está protegida. Nuestra economía, digamos, no depende tanto ya de lo que ocurra en Venezuela. Nosotros hace dos años exportábamos 200 millones de dólares al mes. Hoy exportamos 100 millones de dólares al mes a Venezuela. Eso, por supuesto, hace que los canales de comercio tradicional generen una menor exposición, menor riesgo. Pero tenemos una frontera viva, donde hay flujos de personas, de bienes, de servicios, y por ende, todo lo que ocurra en Venezuela es de gran interés para nosotros. Somos conscientes de que la lucha contra el contrabando es benéfica tanto para Venezuela como para Colombia. A nadie beneficia que se dé ese contrabando de productos que llegan a Venezuela, a la tasa de cambio oficial, que se venden a precios bajos en Venezuela. A nadie le beneficia que se vengan a través del contrabando a Colombia, porque destruyen nuestra industria, destruyen nuestro agro, y por otro lado hacen falta en Venezuela. De la manera que en esto estamos completamente identificados, aunando esfuerzos para que se frene ese contrabando, porque a Colombia en nada lo beneficia. De manera que es un propósito común cerrarle el paso al contrabando de mercancías de Venezuela hacia Colombia. Oscar Medina de Lumberg. Ustedes se han comunicado en la obra que la cotización del dólar supera el promedio observado de 2013, y que es una parte importante de esos aumentos, que es probable que sea permanente la medida que obedece a niveles de liquidez global menos expansivos. ¿Eso quiere decir que uno podría pensar que no va a haber escenarios de revaluación del peso, y a futuro, cuando Estados Unidos va a seguir retirando el estímulo, ¿pueda haber escenarios de revaluación? Eso es una cosa. Y lo otro es, ustedes están comprando dólares como una política de acumulación de reservas. ¿Hay un nivel adecuado de reservas internacionales en la economía colombiana? Bueno, como lo he dicho, en múltiples oportunidades, hacer pronósticos sobre el comportamiento de la relación del peso con el dólar es imposible. Mal haría uno estar pensando en creer que puede prever cuáles van a ser los niveles exactos de la tasa de cambio, de una tasa de cambio, como es esa del peso frente al dólar. Pero el hecho es que una parte del comportamiento pasado de la tasa de cambio estaba asociado a los niveles de liquidez y de inyecciones de liquidez internacional, en especial de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ahora lo que ha venido haciendo es que continúa inyectándole liquidez, pero a un ritmo menor. Y eventualmente va a ir reduciendo sus niveles de compras de activos, que en este momento ya están en 65 mil, hace poco tiempo estaban en 85 mil millones de dólares mensuales. Y en los próximos meses vamos a ver incluso niveles inferiores a eso. Eso, por supuesto, se manifiesta en el comportamiento de la liquidez internacional y se debe manifestar como de hecho ha ocurrido en el comportamiento de las tasas de cambio, no solo de la del peso colombiano frente al dólar, sino en general de todas las monedas del mundo frente al dólar. Lo que dice en comunicado es que sí, probablemente dado esas condiciones, es de esperar que los niveles promedios de tasa de cambio sean este año superiores a los del año pasado, sea un peso más devaluado en promedio que el del año pasado, es probable que eso ocurra. Pero repito, es imposible uno prever porque el comportamiento futuro de la tasa de cambio, porque depende de una gran cantidad de factores, tanto externos como internos, que son impredecibles y que no puede uno saber exactamente cómo se van a comportar en el futuro. Sobre la segunda pregunta, sobre si hay un nivel óptimo de reservas, realmente es un concepto difícil, hay unas metodologías de determinación de nivel óptimo que parecen no tener mayor aporte para las discusiones de política, porque con pequeños cambios en parámetros y en supuestos que se hacen en esas metodologías, dan niveles radicalmente diferentes de niveles de reservas óptimas. Entonces, nosotros no consideramos eso, no consideramos viables, no consideramos útiles para las decisiones de política ese tipo de conceptos. Pero sí miramos indicadores de reservas frente al Producto Interno Bruto, indicadores de reservas frente a los niveles de amortizaciones, de deuda que tenga el país en el año siguiente, o esa cifra agregada, agregándole la existencia de un déficit en la cuenta corriente, o los niveles de reservas internacionales con respecto a mediciones de los agregados amplios de la cantidad de dinero. Ese tipo de indicadores los vemos útiles, y es el tipo de indicadores que se consideran dentro de las decisiones sobre si acumular o no más niveles de reservas internacionales. En las reuniones que tuvimos en el mes de diciembre, vimos que sería apropiado acumular más reservas internacionales, y por eso la Junta anunció que compraría hasta mil millones. Como les he dicho, ha venido comprando a un ritmo de cerca de 200 millones de dólares mensuales, pero el anuncio fue hecho de hasta mil millones. Si seguimos al ritmo que hemos venido durante el año, pues va a ser una cifra inferior a esos mil millones de dólares. Pero también, como dije al principio de la rueda de prensa, no hubo ninguna modificación al respecto sobre esa política de continuar, hasta el último día hábil del mes de marzo, continuar acumulando algo de reservas internacionales. Alejandra Sánchez, de la República. ¿Quierece por qué un cifra más probable para el cuarto trimestre del año en este comunicado 4-6, mientras que en el pasado 2-4-5? Bueno, acá hay una revisión, realmente no tiene mayor impacto, pero el equipo técnico hizo una revisión con datos que han salido frente al último mes, que les da que lo más probable es una cifra un poquito superior a la que teníamos publicado en la reunión pasada. La tasa de interés de política está en un nivel que es la que consideramos nosotros, dadas las condiciones actuales de la economía colombiana, y las proyecciones que hacemos de inflación y de crecimiento económico, y también el análisis que hacemos sobre el comportamiento de las variables financieras, consideramos que el 3.25% es la tasa apropiada. La tasa apropiada, por supuesto, varía de acuerdo a esas condiciones del ciclo económico y las proyecciones que se estén haciendo sobre el comportamiento de la inflación y sobre el comportamiento de crecimiento económico. Bueno, muchas gracias. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para qué? Para el ministro. Gracias. Ministro, el banco dio su pronóstico para el crecimiento del cuarto trimestre. Sí. ¿El gobierno qué pronóstico tiene para el cuarto trimestre del 2015? Nosotros no hacemos proyecciones trimestrales. Entonces, no, no hacemos proyecciones trimestrales y nos, digamos, centramos en las proyecciones anuales. Con base en la información que nosotros tenemos, del primer, digamos, los primeros nueve meses del año, más la información parcial del cierre del año, es decir, el cuarto trimestre, uno puede decir que el 2014, desde nuestra perspectiva, va a tener, el 2013, perdón, va a tener un crecimiento entre 4.3 y 4.5%. Entre 4.3 y 4.5. Ese es el rango con el que nosotros estamos pensando va a cerrar el año 2013. Pero hay que esperar a que el DANE haga todo su ejercicio. Los datos que han ido saliendo son buenos. Tenemos, digamos, el firme convencimiento de que el cuarto trimestre fue muy bueno en construcción. Fue bueno en el agro. El tema del café estuvo muy bien. Estuvo bien en petróleo. Estuvo bien el cuarto trimestre también en carbón. En fin, yo creo que el cuarto trimestre nos va a dar una buena sorpresa. Y tal vez un comentario adicional en la línea de lo que estaba diciendo el señor gerente. Colombia ya cruzó este mes la barrera de los 44 mil millones de dólares en reservas internacionales. Eso no puede pasar inadvertido. 44 mil millones de dólares en reservas internacionales. Hemos hecho un gran esfuerzo porque esto requiere recursos fiscales. Esto tiene, digamos, un impacto fiscal. Hemos hecho un gran esfuerzo porque eso nos refuerza. Ahora que todo el mundo pregunta qué tan protegido, qué tan blindado está Colombia. Obviamente está mucho más blindado hoy que tiene 44 mil millones de dólares que hace un año que tenía por ahí unos 36 mil millones de dólares. O sea, tenemos una fortaleza mucho mayor. Entonces, este esfuerzo de los últimos años de acumular reservas internacionales es un blindaje que tiene la economía colombiana frente a un entorno internacional que es volátil, que es cambiante y que, como vimos a comienzos de este año, se manifestó fuertemente en países como Turquía, países como Suráfrica, países como Argentina. Gracias.